¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en combate estelar de la noche, se realizará a la distancia de 10 rounds y está en juego el título argentino de la categoría pluma vacante. El ring de Madariaga divide el corazón de los fanáticos. Prepara el corazón y prepara la garganta. Se viene en el rincón azul con un peso de 56 kilos 900. 5, 6, 900. Récord oficial. 18 combates realizados. 11 triunfos. 7 derrotas. 6 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene del barrio Juan Calchaqui, el pitbull salteño, Nicolás Naguel Potelí. Y en el rincón rojo con un peso de 57 kilogramos. 5, 7. Récord oficial. 40 combates realizados. 27 triunfos. 11 derrotas. 2 empates. 10 ganadas antes del límite. Para el hombre de Saldán de la provincia de Córdoba, Alan Luquez Castillo. Primer round. Bueno, boxeadores en escena. Ojo, Peralta, no se me caiga. Castillo. En Pagos de Madariaga. Abrazo para Emiliano San Martín, para Marcos. Foganovich. Y al rincón. Suerte los dos. Para el mismo Esteban Santoro. Que también nos trataron. Desde que llegamos acá. Suerte, juez. Suerte, Ariguel. La rega, el árbitro del combate. Segundos afuera. Tucho Jurnet para comentar. Título que dejó. Comenzó. Baico Estadela. Por no combatir durante un año. Por ese cetro van ellos. A boxear. Buena paixera. Los colores de Chacarita. El negro, el relojo y gris. En el pantalón de Luquez Castillo. Que arrancó con todo antes al Tenio. Que se me va a cruzar esa escena. Boteno. Pitbull que mete a la derecha. Atención. Una derecha furiosa mete el Pitbull. Que se lo quiere comer. El arranca el Lumbriz. Agarra a Luquez Castillo. Es un acierto. Un acierto de Botelli que gana o pierde por knockout. Es lo que marcan los números. Y ya metió la bomba. Y ya metió la bomba. Muy bueno. Suelto, Traje. Suelto, suelto. Seis knockouts en once victoria. Muy bueno. Va a buscar el Salteño. Alto, alto. Metió una mano y lo movió al cordobés. El Pitbull va desbocado. Pero mete otra mano. En el arranque del argentino. Argentino Pluma que arrancó chispeante. Que arrancó explosivo. Qué buena mano. Preparen la lona de Madariaga. Con todo está el Salteño. Va a buscar desde el arranque. Un minuto furioso. 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 Excelente. Una mano de Botelli lo puso a la caja. Lo metió en el jaque. No llegó el mat. Cuidado las cabines. Cuidado las cabines. Cuidado las cabines. Otra mano de Botelli. Está picante. Está con tiempo y distancia. Si es un boxeador. Buena guardia. En términos técnicos sin muchas variantes. Pero le gusta el juego. Y las mete duras. Buen round. Trata de crecer. De disimular el mal momento. Lúquez Castillo. Boxeo de primera. Nuestra etiqueta. Para seguirnos en las redes sociales. Noche de viernes. Con pico aporte en la producción. Gancho de derecha. Santiago Burtot. Linda derecha de Lúquez Castillo arriba. Otra derecha más. Domina. La línea. Busca y quiere encontrar a Botelli. Está viendo un buen round. Salió bien Lúquez Castillo. Le dio vuelta a Botelli. El 1-2. Abajo tira a Botelli a fondo. Muy buen round. La cara de Bravo. Pería a Botelli. Mete otra derecha arriba. Faltan 10 segundos. Se va a terminar de la vuelta a 1. Bueno, los aciertos son del lado de Salta. Y aguantes del lado de Córdoba se acabó. Rincones. Segundo round. Comenzó. En cada detalle técnico. Campanella Vázquez está en la dirección. Ah, bueno. Usted le dice al Gordo Cris. Un buen cross. Me parece que nos falta respeto. Se nos congeló el conejo. Bueno, mejor. En la zona de sonido acá a nuestro asistente. Un buen boleado. A boxear. Rinca la vuelta a 2. Bien. Mantelón blanco y dorado. Buen combate. Para Botelli, el salteño. Mantelón rojo, negro y gris. Para Luque Castillo, que viene de pelear con Alberto Melián en empate. Ajá. En el casino de Buenos Aires. Sí, viene de dos empates. Con Melián y con Jordan Hill en Liverpool. Muy bueno. Que llega a esta pelea sin ganar en las últimas, pero con empates valiosos. Luque Castillo. Ante rivales de renombre. Falló a la derecha, metió a Azurda. Si puede caer en temporal, es boxeador de pelea larga Luque Castillo. Qué buena mano. Botelli por los números, está acostumbrado a terminar antes. Cross derecho. Azurda larga de Luque Castillo. Mételo 1-2. En la corta. Excelente. Está trabajando bastante el cordobés. Genial. A cuenta gotas, pero con efectividad trabaja el salteño. Paso a otra para Luque Castillo. Segunda vuelta de 10. Esperamos por el latino Super Welter. En un rato, Guido, Joram. Con José Vargas. En boxeo de primera edición de viernes. Excelente. Mañana Santa Fe. Corn, yo con Rivera. Con nuestros compañeros. Jornet González. Un rato. Un rato. Otra derecha a fondo Botelli. Que tiene sangre en la nariz. Buena guardia. Se espera a fondo Botelli. Enmarcado y decidido. Una pelea corta. Luque Castillo va por dentro. Lo hace calesear. Atención a ello. La nariz de Botelli. Excelente. Aperta. Hablo del chocolate. No lo dejan respirar con... Gancho de izquierda. Naturalidad. Va perdiendo aire. Abre la boca. El boxeador resalta. Cuarenta para el cierre. Boxeo de primera. Esta producción de torneos. En el frío de Madariaga. Noche de Poncho. Está viendo un buen combate. Uno, dos, tres ya de Luque Castillo. Se escurre la vuelta número dos. Se ha empleado mucho más Luque Castillo que su rival. Excelente. Izquierda. Sur de arriba de Luque Castillo. Cambió la pelea a rincones. Tercer round. La tercera vuelta. En la voz de pera. Comenzó. Boxeo. En la próxima pelea habrá tarjeta de la gente. A preparar celulares. Un buen cross. Noche de viernes. ¿Dónde vas a ir con este frío? Buena peca. ¿Qué otra cosa mejor que el mate? Un buen boleado. Un cafecito, un té y boxeo de primera de fondo. Buen combate. Yo me calcé la boina. En tierra gaucha. Los pavos de Argentina Luna. Ajá. Trabajan en la media. Pantalón blanco y dorado para Botelli. Pantalón rojo, negro y gris para Luque Castillo. Una vuelta para cada lado. Ojo que cuando avanza Luque Castillo ha chocado más de una oportunidad la cabeza con Botelli. Venimos en una noche accidentada, ojo. Derecha en rinco de Luque Castillo. Sale bien. Con la izquierda en punta. Lo va desdibujando Botelli. Que necesita de otro cierto como en la vuelta uno, Jurnet. Qué buena mano. Tiene una buena delegación salteña a ver a Botelli. Y nos comentaba que confía mucho en su golpe al cuerpo. Que ahí entiende que está la llave para ganarle a Luque Castillo. Por ahora no lo empleó. Fue más bien la derecha boleada de la cabeza. Excelente. Necesita de otro acierto Botelli para encauzar la pelea. Para recuperarse. Este anelio que había avanzado en la vuelta uno. Está más preciso Luque Castillo. El que está a la izquierda de la pantalla. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco golpes. Y todos con aciertos, sin potencia tirado de Luque Castillo. Pero con efectividad. Ganó 10 de 27 por knockout. Derecha. Y no es un hombre de knockout de una mano. Sino el proceso de trabajo. De demolición. De suma de castigo. Hay experiencia de Botelli que parece tener la mano picantita cuando llega. Pómulo zurdo de Luque Castillo. Algo marcado. Gancho de izquierda. El ganador de esta noche se queda con el argentino. No es poco. Gancho de derecha. Derecha de Botelli. El Pitney quiere volver a atacar. Sale el Lombriz. Zona de escena. De la mitad para adelante pelea Botelli. Está viendo unos muertos para ti. 23, 22. Un buen round. Esto es boxeo de primera. ¡Alto! Tiene que tener cuidado a Botelli con no tirar de más. Porque fallar cansa. Y la pelea es larga. Otra vez chocaron cabezas. Excelente. Izquierda abierta de Botelli. Derecha al cuerpo. Cuarto round. En la noche que empezó a hilar sobre Madari. Comenzó. Boxeo. Un buen cross. Buena peta. Un buen boleto. Se arranca la vuelta a tres. Botelli de blanco y dorado. Vuelta cuatro. Buen combate. Duque Castillo de negro, gris. Y rojo. Pelea apretadita, ¿eh? Sí. Cada uno tiene lo suyo. De alternativas cambiante. No hay dominado. No hay dominador. Muy bueno. Botelli ataca menos, pero tira con fuerza, con insistencia, con voluntad. Con un gramo más de contundencia que es un rival. Parejo. El primer minuto del capítulo cuatro. Aquí estoy viendo, Pelazo, Luque Castillo. Una buena mano. No gana hace cinco peleas. Aún así tiene esta chance. Cross de... Buen desafío. Cross de negro. Botelli metió a la derecha. Apareció en moverla, Luque Castillo. Excelente. Cuando llega Botelli a la liga, aparece planear Luque Castillo. 1'38", cabeza en los dos, dice Ariel, el árbitro. Domina el combate. Cuatro de diez. Ambos han llegado y bastante. Veremos que no están entrenados físicamente, con qué fondo para el final. Una pelea que ni siquiera ha llegado a la misa, pero... Que tiene a los protagonistas entregándolo todo. Lo movió, ¿eh? La gloria en el objetivo. Lo movió Botelli a la liga, Luque Castillo. La otra izquierda arriba. Parece flamear el lumbriz. Buena guardia. Se afirma el salteño. Va el pitbull. Ortodosio. Sólido. Excelente, va a apertar. Zona de fuego. Gancho izquierda. Sólido arriba de Luque Castillo. Derecha abajo de... Gancho de derecha. Que pelea con la sangre en la boca. 38-37. Lindo round, ¿eh? Mucha entrega. Sí. Mucho amor propio de ambos lugares. Es un buen combate. Luque Castillo cuando aparece... Un buen round. En zona de quiebre resucita. Levanta. Mejora. Y tira. Lo que no es poco. Ahí sale la nariz del saltinio. Se mete una linda derecha volcada arriba. Y ahora un gancho abajo. El azul de la puerta de Luque Castillo. Y se acaba la vuelta número 4. Y estos rincones... Quinto round. Polideportivo Municipal Madariaga. Comenzó. Boxeo de primera. Quinta vuelta. Doble fondo. La noche de viernes. Estamos con el primero. Diez asaltos. Argentino. Pluma. Dorado y blanco. El pantalón del salteño Botelli. Un buen boleado. El rojo con gris. El pantalón del cordobés Luque Castillo. Bien. Salió con todo Botelli. Mitad de pelea. Buen combate. A buscar el título. A reencontrar a Salta. Con un campeón argentino. Lleva una década sin campeones argentinos. Sí, incluso más. En 2010 fue la última vez. Fue Ricky Santillán. El salteño quien noqueó a Guillermo Solopi. Por el título argentino gallo. Un batacazo. Muy bueno. Con sangre en la nariz busca al salteño. Mete a la derecha. La esquiva como puede Luque Castillo. Parejo. Esquiva bien esa derecha abierta Luque Castillo. Tira a asegurar Botelli. Una buena mano. Mete derecha cruzada. Otra derecha cruzada contra la guardia. Lo mueve. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Suelto, suelto, suelto. Levantamos un poquito de la cabeza. Levantamos. Excelente. En el volumen boxístico de Botelli se nota que el hombre viene a ganar. Que quiere quedarse con todo, que no especula nada. Y ahora está administrando bien porque tira algunas manos solo para tantear, para medir la distancia. Y emplea una a fondo segura al cuerpo. Muy bien. Ahí está. Con ese cometido. Excelente. Con lo que recién señalaba el comentarista. Tratando de llevar a zona de derecha a fondo. Una zurda y una derecha a fondo. Otra izquierda ahí. Ya va a desenfundar. Buen aguardia. El boxeo de Castillo tiene clase. Tiene buen dibujo de golpes. Buen rampo. Pero es lánguido. Es oso. Excelente. Aperta. No tiene pólvora. Gancho de izquierda. Lo sostiene la clase. Gancho de derecha. Al cordobés. Pero está poco incisivo en ataques. Tira de a rato con golpes tenues. Quizás no suficientes para llevarse el round. Vuelta cinco. Girán espera con Vargas. Para salir en un rato. Buen acierto de Luz de Castillo. Lo movilizó a Bocelli que tira. En boca a la derecha. Otra vez Luz de Castillo por dentro. Otra vez Bocelli abajo. Intercambio en acciones. Protagonismos. En una pelea que tiene un muy buen ritmo. Que llega a la mitad. Excelente. Dos aciertos de Botelli. Un acierto de Luz de Castillo. Otra derecha arriba de Botelli. Y una zurda arriba de Botelli. Y se cierra el capítulo cinco. Sexto round. Se quedó en la mitad. Cerró con... Comenzó. Box. Paridad. Está todo por decirse. Vamos al sexto. Bueno. A boxear. Vuelta seis. Un buen cross. Segunda mitad de combate. Título argentino. Pluma. Un juego vacante. Lo dejó Estadela. Un buen boleador. Luquez Castillo. Pantalón negro. Gris y rojo. Cordobés. Enfrente del hombre dorado y blanco. Buen combate. Botelli. Le dicen el pitbull. Es el salteño. En una pelea de alternativa. Cambiantes. Con un boxeador más contundente. Salteño. Con un boxeador más técnico. Cordobés. En una pelea abierta aún. Vamos a ver físicamente cómo empiezan a responder. Muy bueno. Botelli y Luquez Castillo. Llave al salteño. Media distancia. Parejo. Achica Luquez Castillo. Se para el árbitro del combate. A preparar celulares que se viene. Qué bueno, mano. La gente para J'Ran y Vargas. En boxeo de primera. Cross derecha. Cross derecha. Derecha volcada de Botelli. Excelente. La suelta con facilidad. Está llegando a destino. La amortigua la guardia de Luquez Castillo. Pero hace daño, ¿eh? Comina el combate. Botelli la tira. Surden Cross. Claro. Mitad de ramo. Muy bien. Lo está poniendo en una encerrona Botelli. Luquez Castillo. Ya tiene poca movilidad sobre las cuerdas. Y está encerrándole bien el espacio. Gancho abajo de Botelli. Que llegó preparado. Buena guardia. Ya sufrió arriba del rin. Y que va a buscar la gloria. De las otras. Hasta el verde o dos incluso a Botelli. A los 24. Excelente. Vamos. Surda en cross de Luquez Castillo. Gancho de izquierda. Que parece despertar. Gancho de derecha. Para el cierre del capítulo número 6. Cruzo derecha a Botelli. Mete ya. Domina. Otra derecha cruzada. Se haga zapa. Uno, dos. Lo tiene a raya. Luquez Castillo. Esos. Ha crecido el trabajo en el salteño. En precisiones. Con piedra de golpes. Un buen round. Parece acordarse tarde en el round. Luquez Castillo. Que va a buscar la pelea en el cierre del capítulo 6. Trabaja abajo, trabaja arriba de Luquez Castillo. Excelente. Lindo combate. Entretenido. Con aciertos. Con tarjeta. Séptimo round. Tramos de inacción y pasividad. Donde el salteño. Box. Saca chapa. Diego Twish en Luján. Lucas de Jesús siguiendo boxeo de primera. Como Florencia, como Adrián, como Julio Madre. Amigos de la casa. Un buen boleador. A boxear. Arrínca el capítulo 7. Luquez Castillo de rojo y negro. Otro combate. El cordobés parece salir a buscar el combate en el capítulo 7. Atención, eh. Lo quiere poner contra las cuerdas. Lo quiere apretar al salteño. Que se planta en el toma y dame. Zona de fuego. Guarda que quema. Protagonista sin ataque. Muy bueno. Creo que entienden de la esquina de Luquez Castillo que está perdiendo. Muy bueno. Esta no es esencia, un pedazo. Le tiraron la oreja. Le tiraron a andar porque perdece, eh. ¡Ale! ¡Ale! Apreta lo porque te quedas sin nada. Más allá del tenor de los rivales que ha tenido en las últimas peleas, Luquez Castillo. Es el reto que no gana. ¡Ale! 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 Sí. Además es un boxeador de noches. Cuando está el muero te baila. Cuando está... Intermitente pasa a esto. ¿Cross de derecha? ¿Cross de izquierda? Derecha boleada de Oteli. Luquez Castillo encuentra un par de aciertos. Un par de aciertos en la caja. ¡Cross de derecha, izquierda, arriba! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ajá! ¡Un minuto o diez para el cierre del round 7! ¡Hagan sus apuestas, mis amigos! ¡A boxeo! Buena guardia. ¡Metro hashtag, mitraetiqueta! ¡Acompañándolo como para el fin de semana! ¡Sepreda de los protagonistas! ¡Toma y lame! ¡Buena traba! ¡Lindo pasaje de combate! ¡Excelente! ¡Aca! ¡Cara limpia, cara lavada, sin maquillaje! ¡Renriendo ambos! ¡Sepreda de Magariaga! ¡Sepreda de Bollas y por la noche fría! ¡Alentando por uno y otro! ¡Domina! ¡Buen momento para sacarse el frío! ¡Faltan 30 segundos para el cierre del capítulo 7! ¡Eso! ¡Es un run furioso! ¡Cuerpos cansados y cierta gana! ¡Se cuesta el hotel! Castillo va con la cabeza en punta. El árbitro mira de cerca. El reloj va llegando a 10. ¡Suanada la madera del tenkeeper! Cerrándose la vuelta 7, que es entretenida, que es atrapante. Que necesita de un acierto. Y que termina con esta campana. ¡Alto! ¡Después de la derecha de Botelli! ¡Octavo round! Comenzó. Bueno. Arranca el capítulo 8. Un buen cross. Luquez Castillo en negro, gris y malo con el pantalón. Un buen coñado. ¡Alto! Blanco y dorado del pantalón. Bien. Me reitera la tarjeta, Jornel. ¿Cómo la tiene? 67-66 para Botelli. Pero el canto de una uni está Botelli arriba. Una pelea cerrada, pareja. Todavía con alguna sorpresa por delante. Muy bueno. Estos son los tramos de inactividad en los cuales Lucas Castillo pierde. Muy bueno. Que no hace absolutamente nada y Botelli se muestra más agresivo y por lo menos tira de a ratos alguna mano. Ahí está. Parejo. Se planta Luque Castillo. Mete una linda izquierda abajo Botelli. Mete una zurda amanteca Luque Castillo. Que es más largo de brazos. Pero que no ha podido manejar el paseo de la guardia. La distancia. El plan de pelea que más le conviene. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Lindo gancho abajo del salteño. Genial. Otro gancho abajo del salteño. Que intercambia golpes. Que quema abajo. Que ahora aguanta el venta mal de Luque Castillo. Boxo de primera. Se para el árbitro. Muy bien. No son tan expectivos esos golpes de Luque Castillo en la porta. Le imprime cantidad pero no daño. Metidos en el round 8. Linda derecha volcada recientemente Luque Castillo. La aguantó bien Botelli. Que lo llama Luque Castillo. Que lo invita a pelear. Buena guardia. Que saca del disparo a la pelea. Que le muestra a los jurados que él va a gustar y quiere proponer. Buen ramo. Excelente. Excelente. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. La suerte suele acompañar lo que vas a arriesgar. La domina. Vamos a ver si este es el caso. Eso. Ojo a las cabellas. Derecha cruzada de Botelli. Luque Castillo que va a buscar de manera desordenada también. Un buen round. A falta de 20 segundos. Derecha cruzada de Botelli. Suburda abierta de Castillo. Buen ramo. Un round enredado. Sueltalo. 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 Excelente. Se grafita en el suelto. Del aro de combate. Se va a acabar el round. Octavo. Rincones. No peno round. Comenzó. El sábado que viene Luján Atento porque pelea Patechi Un buen trabajo En Astana A boxear Capítulo 9 Un buen boleado Lo seguís teniendo arriba A Botelli Iguales, 76 iguales La tarjeta piró Al terreno de la igualdad Raúl 9 El pitbull Lo cazará el lombriz O el lombriz se va a escurrir hasta el final Para llevar la pelea a la victoria Muy bueno Veremos quien tiene un poco de restos Zurda en punta Hay sangre en la nariz de Botelli Desde hace rato Una cuestión que lo hace respirar con dificultad Parejo Yáñez Y borra los rincones Me está a gritar Lourda abajo de Botelli Buena mano La pelea es entretenida Un juego y un título argentino Nada más y nada menos Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Desde el 20 10 que no lo tiene Domina el combate Lo hace cabecear Luque Castillo Mete la derecha abajo Mete la zurda abajo Botelli Otra izquierda de arriba Debe Botelli Muy bien Muy bien Excelente El asombro de los arropados De Madariaga Si Luque Castillo pretende plantarse la puede perder Si lo boxea la gana La sentencia del comentarista Buena guardia O un acierto de Botelli O el boxeo de Luque Castillo Como para inclinar la balanza del cierre Buen round Pelea insisto Bien cerrada Bien pareja Bien apretada Gancho de izquierda Y pulgar arriba también Para la organización Gancho de derecha Este título argentino Lo domina Con un signo de interrogante La domina Zurda al pecho de El boxeador de blanco Botelli Derecha arriba de Botelli Otra derecha Un buen round Cuatro cinco golpes contundentes Metió el hombre de salta Contra un Luque Castillo Que aguantó estoico Pero que no pudo entregar nada de contra Sin polvo En el final El noveno El lumbriz Más entero El salteño Otra derecha Arriba Lo movió Luque Castillo Atención Se acabó la vuelta Décimo round Comenzó A boxear Linda pelea Por título argentino Plumán Entregado Luque Castillo De negro y rojo Buena fecha El pitbull Botelli Guarda la cabeza Buen boleado Mano y cabeza Metió Luque Castillo En el arranque de la vuelta De una pelea Muy pareja Bien ¿Será empate? Buen combate ¿Será victoria de Salta? ¿Será cinturón para Córdoba? En boxeo de primera Seguinos Y preparate para lo que viene El título latino Super Welter Muy bueno Espera la bandera Muy bueno De una pelea Que se hizo larga Trabaja con la izquierda En punta al salteño Vamos Nico Grita El pueblo salteño Por detrás del puesto De relato y comentario Suelto Suelto Alto Parejo Lo ha hecho bien Botelli Gane o pierda Llego con mucho menos pergaminos Que buena mano Y lo tuvo a maltraer A Luquez Castillo Llegó a ver que pasa Cross de derecha Y lo que pasó fue Cross de izquierda Verdaderamente bueno Para el pitbull Izquierda en punta De Luquez Castillo Genial Con antecedentes inmediatos De pelear el Liverpool De pelear ante Melián Llegaba Luquez Castillo Con antecedentes de campeón Y el pitbull se ha plantado Claro Es que es un boxeor de noches Pero eso ya lo dijimos Y lo repetimos Tiene noches memorables Como para empatar En Gran Bretaña Y a Melián Y noches como esta Para que lo complique Botelli Y la noche fría Madariana Mucho Falló la derecha arriba Luquez Castillo Suelto Suelto Buena guardia Busca aire Botelli Busca limpiar Fosas nasales Busca recuperar Buena guardia Pero en el sprint final Mete la izquierda arriba Luquez Castillo Chocan cabeza 50 para el cierre Gancho de izquierda Gancho de derecha Gancho de derecha Suelto 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 Como para levantar las manos En el final Diciendo gané yo 35-34 Uno, dos, tres golpes Arriba de Nico Eso Así le dicen a Botelli Que metió la izquierda Abierta Atención Lo movió Le prendieron el zapas Luquez Castillo No está bien Metió la izquierda Metió la mano Soltenio En terreno movedizo Rancó el cordobés No está bien El Lumbriz Lo pone en foco Botelli Castiga abajo Castiga arriba Llegó la mano Que le puede dar La victoria Para Saltenio Aguanta Con mucho oficio El cordobés Señora, señores Final del boxeo Para el Pitbull Que mordió en el final Para el Lumbriz Que la pasó mal Esto es lo mejor del combate Fíjese La primera derecha De Botelli Madrugando a Luquez Castillo Aguantó Como pudo el cordobés Pero fue una advertencia El Saltenio no venía A pasar el rato Se mantuvo firme Se mantuvo concentrado Se reposicionó El cordobés Para llevarse El segundo y el tercero Luego Botelli Encontró impactos Buenas manos al cuerpo El final de la pelea Señala, creo yo Una foto De lo que siente O lo que sintió Cada uno de los protagonistas A Botelli Lo levantaron Festejando Y Luquez Castillo Llegó a Seginas Resignado Como entendiendo Que pudo haberlo Hecho mejor Y que seguramente Se le escape Estamos aquí En el séptimo Lo ganó Luquez Castillo Que tuvo una buena remontada También en el octavo Pero en los cierres En el noveno En el décimo Allí Donde estaba la cosa empatada El Saltenio Sacó chapa Y encontró En el noveno Una mano concreta Para llevarse al round Y cuando venía Y cuando venía perdiendo Y cuando venía perdiendo el décimo Un acierto De izquierda Cruzada Que veremos a continuación Ante el buen arranque Lo de Castillo Que le permite Ahí Doblar las piedras Esa fue la mano Esa Creo que sí La del empujón final Veremos que dicen los jurados Peralta Fallo El combate Es decisión Unánime Tarjeta del señor Paes 96 A 94 Tarjeta del señor Armani 96 A 93 Tarjeta del señor Minyolo 98 A 92 Se consagra Campeón argentino De la categoría Pluma El hombre del barrio Juan Calchaqui De Salta capital El pitbull Nicolás La Huel Contelni Salta de alegría Salta de felicidad Llora Por el título Y por la gloria Nicolás Nahuelo Botelli El pitbull Lo chumbó Al Lumbriz Le ganó bien De manera contundenta Se ganó a la gente Y consiguió una victoria Que vuelve a poner A Salta Como una provincia Con un campeón argentino Este es Nicolás Botelli Victoria Puntos 10 Y el título Y el título a casa El argentino Pluma Ante el buen rival Luque Capito Gracias por ver el video